¡Hola! 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 Hoy, hoy, de nuevo recordando lo que soy Hoy, hoy, sabiendo lo que das y lo que es Hoy, hoy, el tiempo es espacio para vivir El tiempo y yo no son yo en comer Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí No mientes Me haces darme y luego me arrepientes Ya no tiene caso Que no te crees No me quiero tanto sentir Llega Ya no estoy a punto de olvidar Más que tu camino no habrá Mientras nos vuelve un poco para ti Hoy, estoy mejor sin ti ¡Llega! 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 Tu camino me va a perder Mientras fue el tiempo que fue a ti Yo estoy mejor sin ti, sin ti Yo estoy mejor sin ti Yo estoy mejor sin ti